El Alberta Children's Epilepsy Program y Knowledge to Empower presentan Conoce a nuestras superneuronas. Estas son nuestras superneuronas. Esta es IPI y esta es API. Las neuronas son un tipo de células que forman nuestro cuerpo. Existen distintos tipos de células, como las que forman nuestro corazón, las que forman nuestros huesos, las que forman nuestro intestino y las que forman nuestro hígado, entre otras. Las neuronas forman nuestro sistema nervioso. SIPI y SAPI son parte del cerebro. Existen muchísimas neuronas en nuestro cerebro, alrededor de 86 billones de ellas. Esas son muchísimas neuronas. Quizás te preguntas, ¿cuál es su trabajo? Te voy a dar un ejemplo. Imagina que hay una hermosa montaña frente a ti. Tus ojos capturan la imagen y las neuronas en tus ojos convierten esa imagen en un mensaje. Estas neuronas le pasan el mensaje a las neuronas del cerebro y el mensaje se va pasando de neurona a neurona hasta que llega la región del cerebro capaz de reconocer ese mensaje. Es cuando llega ahí que entonces, ¡boom! Eres capaz de realmente ver la montaña que está frente a ti. Todas las super neuronas tienen trabajos muy importantes. Ellas nos ayudan a oler, ver, saborear, escuchar, tocar, movernos, pensar, entre muchas otras funciones importantísimas que nos mantienen vivos. Aunque Zipi y Zappi parecen ser iguales, en realidad son un poquito diferentes. Algunas veces, Zappi se emociona mucho y contagia su emoción a otras super neuronas Zappi. Es entonces cuando estas neuronas empiezan a idearse travesuras y comienzan a mandar mensajes sin control. Cuando esto ocurre, es cuando puedes experimentar un ataque epiléptico. Usualmente, Zipi intenta ayudar a Zappi a calmarse para parar el ataque. No cualquiera experimenta este tipo de ataques. Esto es porque no todas las personas tienen Zappi en su cerebro. Si has sido diagnosticado con epilepsia, entonces eres una de las personas que tienen super neuronas Zappi viviendo en su cerebro. Zipis y Zappi son muy buenas amigas cuando viven en el mismo cerebro. Es por esto que Zipi siempre trata de ayudar a su amiga Zappi a calmarse cuando ésta se emociona demasiado. Aunque a veces no sabemos la razón, pero Zipi no puede controlar a Zappi para que no ocurra un ataque epiléptico. Lo que sí sabemos es cuando las super neuronas Zipis están sanas, es más probable que sean capaces de controlar a las neuronas Zappi. Tú puedes ayudar a que esto ocurra si duermes bien, te alimentas sanamente y haces ejercicio. Así estás ayudando a que tus super neuronas Zipis estén sanas y fuertes. Hoy conociste a nuestras super neuronas y aprendiste cómo a veces Zappi puede comenzar a hacer travesuras que resultan en ataques epilépticos. En el próximo video explicaremos con más detalle qué es un ataque epiléptico. ¡Hasta la próxima!